Un realista y crudo recuento de los hechos que estremecieron el pasado reciente de Baja Verapaz. Esta novela incluye bellas y detalladas descripciones de los paisajes y territorios bajaverapacenses de los 80's. Los protagonistas son personajes que fueron muy conocidos en la vida pública de Baja Verapaz. La novela incluye desgarradoras y a veces crueles descripciones de las lesiones, heridas y torturas provocadas por medio de inmisericordios actos de salvajismo que también están plasmados con crudo detalle. El autor se desempeñó como médico forense de Baja Verapaz entre las décadas del 60 al 80. Papel que lo puso en primera fila como testigo de la realidad bélica de esa oscura y sangrienta época. Texto por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video